Realizar un testamento tiene grandes beneficios. En vida puede designar a quienes desea querer en sus bienes y así evitar problemas futuros con el reparto de su patrimonio. Es importante que antes de tomar una decisión consulte con un abogado y ponga en regla su documentación. Dejar sus bienes de forma universal equivale a la interpretación que la ley da sin necesidad de que se otorgue el testamento. Por ejemplo, a la mujer, a la esposa, si están casados en sociedad conyugal, le corresponde el 50%, no por herencia, sino por el derecho de ser esposa, de ser socia conyugal. Con independencia será la herencia que le corresponderá un tanto por un hijo. Así lo interpreta prácticamente la ley, el Código Civil. Puede recurrir al testamento hológrafo que es escrito y firmado por el testador, donde especifica lo que deja cada familiar y se presenta al registro público de la propiedad. O bien, el testamento firmado por testigos y un notario público, quien dará fe y legalidad del documento. Identificar plenamente los bienes y ser muy claro, porque generalmente a veces cuando ya se va, cuando el heredero va a utilizar el testamento, muchas veces no alcanza lo que deseaba el testador, de dejarle un asunto sin problemas, sino que se complica por la interpretación que le dan otras autoridades, ya que no hay una unidad de criterios. El testamento es la opción más sencilla, económica e inmediata de distribuir los bienes. Además, es un acto de amor hacia sus seres queridos para que reciban su mayor legado cuando usted ya no esté. Con imágenes de Christopher Canter para 10 Noticias, Amelia Gómez. Gracias por ver el video.